Bueno, la siguiente canción se llama Tonguitas de Belolo Para el que no lo entienda fuera de Canarias Son las montañitas de piedra que hacen los turistas en nuestras costas Y es perjudicial para el medio ambiente ¡Vamos! ¡Vamos! Dicen Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Y me da igual que crean en los sofis O en el mismísimo Espíritu Santo Mi tierra bella y bonita No hace falta destrozar para demostrarlo Y aunque le vaya la movida pístico mental Usted esa piedrita no la tiene por qué tocar Si quieres contactar con el líder de tu secta interplanetal Porque te manden un WhatsApp Es normal Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Es una moda pijo internacional Que queda muy bien para las fotos del Instagram A ver cuando a estos toletes les da por pensar Que si quitas la piedra La planta ya no pega Que si quitas la piedra Que si quitas la piedra Que si quitas la piedra La planta ya no pega Y les voy a explicar el motivo de por qué Dicen Y en esa piedra Que vive una plantita Que se la come un bichito Que se come una gaviota Que se come una rata Que se come la tortuga Que se come el pescadito Que se come el agua viva Que te pica cuando te vas a bañar ¿Su normal? Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Dejen de hacerme tonguitas de Belolo A ver si se les queda claro Dicen Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Dejen de hacerme tonguitas de Belolo Porque siempre tienen que escucharlo todo Dejen de hacerme tonquita de verolo, porque siempre tienen que escuchar los dos. Dejen de hacerme tonquita de verolo, porque siempre tienen... ¡Superman! Mira, más que menos, esto no lo que sabemos hacer, tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!